... Enhorabuena a estos vecinos. Y nos hemos embarcado para dar caza a las voraces depredadoras... ...que quitan el sueño a los mariscadores gallegos. No son más grandes que una mano y parecen inofensivas... ...pero están acabando con bancos enteros de almejas y berberechos. Tan hermosas como voraces e implacables... ...y están en las aguas de la ría de Noia. Aparentemente es un delicado animal marino... ...pero la estrella de mar devora bancos naturales... ...de almejas y berberechos. Este depredador pone en peligro... ...el medio de vida de los mariscadores de la zona... ...que han decidido convertirse ellos... ...en cazadores de estrellas de mar. En estas aguas habitualmente vosotros recogéis... ...y unas grandes cantidades de marisco... ...más o menos cuantos kilos. Bueno, en esta campaña se recogieron... ...dos millones y cientos de mil kilos de berberechos. Desde que está la estrella de mar devorando... ...a estos moluscos... ...que os arriesguéis a no coger prácticamente nada. Bueno, comen bastante berberechos... ...por ejemplo, para la próxima campaña... ...se recogieran los mismos kilos... ...igual teríamos una cuarta parte... ...que no íbamos a coger, porque los depredadores... ...una cuarta parte menos. Menos, claro. Antonio y Manolo llevan mariscando desde los 15 años... ...hoy su labor es asegurar la supervivencia de los moluscos... ...colocando trampas a las estrellas de mar. ¿Qué tal está yendo la mañana? Sí, bien, bien, bastante bien, sí. Ha escogido bastantes, ¿no? Sí, bastante estrella y bastante corneta. En su pequeña embarcación descubrimos que la mañana... ...ha dado sus frutos, montañas de este bello animal marino. Son peligrosas para nosotros, las odiamos, por así decirlo un poco... ...porque nos comien nuestra economía, ¿no? Por así decirlo, porque el berberecho y la almeja... ...vivimos 1.700 familias aquí en la comarca... ...y nosotros podemos bajar la guardia. Es ley de vida. Ahora mismo cuéntanos qué es lo que estás haciendo. Bueno, pues ahora estamos cogiendo las nasas para coger depredadores... ...de nuestro marisco, que son estrellas y corneta. Como veis, vienen las nasas bastante cargadas de estrella... ...y bueno, hay que retirar lo máximo posible... ...para que no nos coman todo el marisco. De veo que el cebo es este pescado que vemos aquí. Sí, sí, ese es el cebo, sí. Las nasas son las mismas que se utilizan para capturar al pulpo... ...y en ellas no solo quedan atrapadas las estrellas de mar... ...también se convierte en la prisión de otros depredadores. Otro es el candrejo. Este también come el berberecho y la almeja... ...y cuando son pequeñitos también, y las larvas. Y bueno, después está la clásica, ¿no? La corneta, que es pequeñita, pero es muy depredadora. Y luego vemos, bueno, los restos de los cebos, que son, bueno... Es un jurel, ¿no? Más bien, puede ser sardina, jurel o charda. ¿Pero le han dejado así las estrellas? Sí, y hay veces que no dejan nada. Que devoran, ¿eh? Y hay veces que dejan solo la espiña. Quieren deshacerse de esta amenaza... ...antes de que comience la campaña marisquera... ...a principios de octubre. En esta contrarreloj, el trabajo de 1.700 mariscadores... ...está en juego. El verano pasado, pues, detetamos cría de estrella. Eran pequeñitas y ahora ya ves, ya ves cómo son. Son grandes. ¿El futuro de estas estrellas? A ver si por lo menos podemos retirar lo máximo posible. Si no, nos acaban con el marisco. ¿Pero dónde van a ir a parar ellas? Ah, van a ir a parar a... ...para abono. Para abono, sí. Las estrellas de mar también se pueden capturar con redes. Todo para limpiar las aguas de estos depredadores... ...y evitar así desagradables sorpresas en la recogida de marisco... ...que se prolongará durante siete meses. Tras capturar a sus atractivas enemigas... ...Antonio y Manolo preparan de nuevo las nasas. La nasa primero hay que encarnarla, le metemos el jurel dentro, la cerramos. La nasa va al fondo del mar y la estrella que anda por el fondo, pues, se cola por este agujero. Y, bueno, y va a comer, va a comer. Y de ahí ya no puede salir. No puede salir porque su forma de trasladarse... ...es reptando, es reptando, y no, no puede salir. Entra pero no puede salir. La escasez de lluvias y la influencia de las mareas... ...han disparado la presencia de estrellas de mar. En dos días, los mariscadores han capturado más de 1.400 kilos. Horas de idas y venidas en aguas muy ricas en almejas y berberechos. Aquí como justo desemboca el río, pues, lo que son los bajones de salinidad... ...sí que les afectan, ¿no? También les afecta el marisco, claro. Si llueve menos en Galicia, ¿va a haber más depredadores en la playa? ¿Sería acertado decir eso? Sí, pero también aquí se está viendo que el marisco va bien, ¿eh? Los mariscadores lo tienen claro. Ni los cinco brazos de las estrellas de mar podrán ganarles el pulso.